Me llamo Joseba del Carmen, soy coach deportivo. Este año voy a trabajar aquí con el equipo del Deportivo Olavés. Desde el interior de las personas, desde el interior de los jugadores, haciendo coaching y diferentes técnicas para que mejoren el rendimiento a nivel individual y a nivel de equipo. Dentro de nosotros hay montones de cosas que intervienen para que nosotros podamos rendir, podamos jugar. Están las emociones, están nuestras creencias, está quiénes somos nosotros y esa esencia de quiénes somos al final es lo que al final estamos transmitiendo hacia el exterior. Entonces yo lo que quiero este año es que esa esencia, esa identidad de cada uno de los jugadores se una a la identidad del equipo, que es lo que hemos hecho en esta jornada de hoy, comenzar con la construcción de este equipo, con la identidad de este equipo, con la esencia de este equipo, a través de empezar paso a paso, conociéndonos, sabiendo dónde estamos, dónde queremos llegar y qué es lo que vamos a hacer día a día para mejorar. El disfrutar hace que las cosas fluyan de forma natural y que cuando estás disfrutando de lo que realmente te gusta hacer en la vida, que para ellos es jugar a fútbol, todo fluye. Entonces al final hay que encontrar ese punto en el cual todo sale de forma natural. Y eso es lo que hemos empezado a construir hoy desde esta esencia de quién es este equipo y de dónde quiere empezar allá, dónde quiere llegar.